Sin necesidad de acudir al Ministerio Público se presentó este lunes el nuevo sistema virtual que los capitalinos formalizan sus denuncias de algunos delitos. Ernest Inagodoy, titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, explicó que lo que se pretende con esta iniciativa tecnológica es fomentar la cultura de la denuncia para resolver cada vez más delitos y combatir así la incidencia de ilícitos en la capital del país. Esta tecnología facilita con una serie de preguntas guía para los ciudadanos la formalización de la denuncia con lo cual se busca además incidir en la celeridad de estos trámites. Con imágenes de Ricardo Alday Turriaga, Agencia Cuadratín, México.